El Ministerio de Trabajo, junto a la Cámara Salvadoreña de la Construcción, instalaron una mesa técnica con la finalidad de mejorar la seguridad ocupacional a los trabajadores del sector construcción. El anuncio fue hecho a más de un mes del accidente laboral en una construcción de San Salvador que provocó la muerte de cinco trabajadores. Eso es lo primero, vamos a trabajar en conjunto, Casalco y Ministerio de Trabajo, a fin de garantizar que todas las condiciones de seguridad las tengan nuestros obreros, nuestros trabajadores. Lo segundo es que estamos definiendo, como ya lo dijo el presidente, el tema de los contratos colectivos, la ley vigente en el marco de los derechos de los trabajadores. Y hay un último punto, que es las conformaciones mixtas de nuestras mesas en el tema de homologación sobre algunos criterios, que a juicio de Casalco pueden tener sus propios criterios, a nivel empresarial incluso con sus abogados, y a juicio del ministerio hay otro tipo de criterios que en algunos, muy pocos, no coincidimos, y para eso hemos definido la conformación de las mesas de trabajo. Además, el ministro de Trabajo adelantó que la institución que dirige antepondrá denuncias ante la Fiscalía General de la República. Tiene dos días de estar trabajando ya en la preparación sobre las demandas penales que vamos a presentar en la Fiscalía General de la República con algunos empleadores que se han quedado con las retenciones legales de los trabajadores. Estamos hablando, que estamos enfrentando delitos de carácter penal, como malversación de fondos, administración fraudulenta, y cerca de cuatro calificativos más jurídicos de orden penal. Así es que les informo, y en primicia, que estamos hablando, que en estos dos primeros días nos vamos a personar ya donde el Fiscal General de la República para que proceda de carácter penal y de forma inmediata con estas personas que han violentado los derechos de los trabajadores. De acuerdo a Castro, el ministerio ha realizado al menos 700 inspecciones en el rubro de la construcción desde el accidente registrado el pasado 22 de diciembre. Este es un informe para la prensagrafica.com